Hoy jueves a partir de las 5 de la tarde en el barrio 12 de octubre aquí en Valledupar será develada la escultura en cera del maestro Omar Gélez, un evento realizado por el gobierno del Cesar. Omar Gélez será otro de los integrantes del Hall de la Fama del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata que construye el gobierno del Cesar en Valledupar. Este jueves 23 de marzo será presentada públicamente la figura en cera de este acordeonero, cantante, compositor y productor. Reconocer su trayectoria, su historia musical, el aporte que le ha hecho la música vallenata tradicional. Lo vamos a hacer en la plaza del barrio 12 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Va a haber un concierto musical en el que va a participar el mismo Omar Gélez. El Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, CCMB, será la casa del principal género musical de Colombia. Así lo reconocen los mismos artistas vallenatos. Aplaudir y participar de este merecido homenaje a un jugular, a una persona tan grande en el folclor como es nuestro hermano y colega Omar Gélez. Y es poquito para lo que Omar se merece por sus condiciones musicales, humanas. Un muchacho construido, arquitectado bajo sus propios medios y su propia condición. Es un gran ser humano, además de todo, una persona que ha aportado demasiado folclor como acordeonista, como compositor y ahora como cantante. Siempre ha dado lo máximo de su carrera. Yo creo que se exige mucho para que todos podamos tener música bonita. Allí estaremos acompañando a Omar en ese hermoso plan. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.